Muy buenas noches señores, ¿qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos? Espero que estén disfrutando de la Semana Santa. Fíjense, como dato les diré que más de 350.000 personas pasarán por Lorca a lo largo de toda esta Semana Santa declarada fiesta de interés turístico internacional. También me gustaría contarles que de momento no hemos tenido ningún incidente como lamentablemente se ha ocurrido en otros lugares como por ejemplo en Vélez Málaga. Bueno, pues ahí tienen la imagen. Una virgen comienza a arder en medio de la procesión. De inmediato intentan apagar el fuego, incluso con las manos, pero no pudieron evitar que la imagen sufriera graves daños. Una pena, desde luego, que ocurran este tipo de situaciones. Señores, no hay mejor plan de Marte Santo que quedarse con nosotros aquí en Contigo para disfrutar de todo lo que les tenemos preparado. Comenzamos. Contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Una de las cosas que más destaca en Semana Santa son los bordados lorquinos. Fíjense porque nuestra compañera Alba se ha acercado a algunas de las cofradías para que le muestren los últimos estrenos y las novedades. Vamos a verlo. La Semana Santa de Lorca es fiesta de interés turístico internacional desde 2007. Durante sus procesiones hay algo que llama la atención por encima de todo a todos los visitantes que vienen, que son los bordados. Vamos a conocer los estrenos para este año. Todo gira en torno al estandarte de la Santa Faz que se ha restaurado. Tiene ya bastantes años. Lo diseñó el Mediador Central Manuel Muñoz Balberán. Y lo que es la orla vegetal lo hizo Damián Teruel. Y bueno, se ha restaurado. Se puede ver la incorporación de oro en el entorno. Se ha estirado, ¿no? Se le han puesto de arriba ocho argollas para llevarlo distinto a como iba antes. Luego están los cuatro portaestandartes o portafaroles. La novedad es que están hechos en plata, en hilo de plata. Y que recoge la tradición que lleva el manto ya de la Verónica. Luego allí hay uno de los portabanderas, que hay cuatro que se han bordado. Y luego además el Viernes Santo van a salir todas las costaleras con nuevas túnicas. Bueno, para todo este trabajo, ¿cuántas bordadoras han estado trabajando? En el taller de la Virgen de la Amargura trabajan con normalidad 14 bordadoras y dos costureras, que son las que dan los artífices de todo eso. Y bueno, imagino que esto también requiere su tiempo. No sé, ¿cuántas horas han invertido? Bueno, pues claro, lo primero hay que el encargo, que viene en este caso del coro de damas. Luego hay que preparar el diseño, que eso ya lleva un tiempo. Y luego cuando está todo madurado, pues nos pasa a lo que son los bastidores, donde las bordadoras que ha comentado y luego posteriormente las costureras han tardado más de 14.000 horas. 13.400 y pico horas, lo que han tardado en bordar. Y bueno, todo esto imagino que también lleva su proceso, su diseño. ¿Cómo surgió un poco la idea a la hora de escoger un poco los colores, el bordado y todo? Bueno, el verde es tradicionalmente el color que se asocia a la verónica. Así va el manto de la verónica, van las tónicas y bueno, era el verde el color elegido. Y luego durante un tiempo, varios meses, la Comisión Artística trabajó para ir eligiendo los motivos e ir haciendo coherente el grupo. Y bueno, pues así como casi todo en el paso, es el proceso que seguimos. Y bueno, estos se incorporan a esa enorme colección ya de bordados existentes. De todos, todos, ¿cuál diríais que puede ser la joya de la corona? Yo creo que las joyas son las del entorno de la Virgen de la Amargura. O sea, el manto del año 28, el palio que es anterior del 16 y luego el estandarte de la oración en el huerto que fue creado también para la parte interior del palio. Posteriormente se hizo, que es de 1918. Yo creo que es la época del bordado de oro. Está hecho en... lo hizo, lo diseñó el tipo de bordado, lo diseñó Emilio Felices. Y luego, bueno, ahora mismo la Comisión Artística sigue con, digamos, con unas bordadoras magistrales y ahora en los últimos 20 años, bueno, pues se pueden destacar muchas obras. Yo por decir alguna, pues por ejemplo la Judith se estrenó el año pasado y yo creo que causó una sensación porque es un bordado espectacular y además se recupera una figura que ya procesionaba con el paso blanco. ¿Y para ti personalmente? Para mí, hombre, estoy de acuerdo con Andrés. Y luego, en algún momento, pues pasará a ser también de esa joya el nuevo manto que no se nos olvide que está en bastidores y que estará varios años y que esperamos que esté a la altura, por lo menos, de lo que se espera que hagamos. Así es que, bueno, pues yo creo que serían los máximos exponentes. Y luego hay joyas, efectivamente, que se han hecho, con mayor o menor acierto, pero que estamos orgullosos también de que vayan saliendo. Muy bien. Pues de momento, a disfrutar de estas nuevas incorporaciones, a disfrutar de esta Semana Santa que está ya aquí. Y eso, sobre todo, digamos, poder presentar estas magníficas obras de arte que al final son eso, son unas obras de arte. El Viernes Santo hay que ver la procesión y ver el cortejo religioso donde irán estas cuatro túnicas, el estandarte restaurado y precediendo a lo que reina del paso blanco, que es la Virgen de la Amargura. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nada, pues a disfrutarlo. Tanto blancos como azules, yo creo que podemos disfrutar de las nuevas incorporaciones y esperamos, pues eso, disfrutarlo y que a la gente también le guste y lo disfrute. ¡Suscríbete! 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 Este año incorporamos dos mantos nuevos a la futura caballería romana que se pretende hacer y, bueno, que eran necesarios también. Y luego, pues ya la incorporación de un nuevo personaje con su carro, su escolta, el babomanto y que, bueno, que esperemos que sea del agrado, pues, principalmente de todos los azules y de todo aquel que se sienta procesionista en los... ¿Cuál es la joya de la corona o cuáles son las piezas más especiales de todo? Bueno, especiales son todas, pero si hay algo que a los azules nos llama muchísimo la atención y es lo que más queremos y lo que mejor preservamos de todo, es lo que estamos aquí viendo, que es el manto de la Santísima Virgen de los Dólares, obra de Francisco Cayuela. Y, bueno, esto fue, pues, lo que marcó un poquito, un antes y un después en el bordado olorquino. Porque, ¿cuáles son las características principales de este manto? Pues, sobre todo, que es el primer manto realizado completamente en seda. Y luego, pues, también hay que tener en cuenta muchísimas cosas, desde la influencia que tuvo Cayuela para hacerlo, como era, pues, toda la época de finales del XIX, con tres movimientos principales, el romanticismo, el modernismo y el ardeco. Y, sobre todo, pues, la técnica utilizada a la obra de bordes. Esa técnica tan particular de Cayuela, de ese punto diminuto, a modo de puntillismo, y que, bueno, pues, que hace característica cada una de sus obras. ¿Hay algo ya preparado para estas próximas Semanas Santas? Bueno, la dirección artística no para. Es decir, la dirección artística es algo que nos planteamos, pues, a lo mejor en 2023, hay cosas que te puedo decir que están pensadas desde 2018-2019, ya para estrenar este año. Y, bueno, eso es algo que, aunque parece que está todo como muy a la ligera, muy improvisado, no es así. Está todo muy bien planificado, todo muy bien estudiado y, sobre todo, pues, muy bien realizado. Y para eso se necesita tiempo. Y sí, ya hay cosas planificadas para el próximo año. ¿Se puede adelantar algo o, de momento, no? Bueno, lo mejor es que lo veáis. Bueno, más que nada porque veáis cómo ellas trabajan también, que son, pues, el alma mater de esta hermandad, ¿no? Sin la bordadora, pues, prácticamente no sería por manos. Nada, yo pongo, en este caso, yo para este trabajo que me han encargado, pongo las manos, pero ellas, las manos, realmente, las que valen son las de ellas. Estamos, precisamente, junto a otro de esos bordados especiales del Paso Azul, no este estandarte del Ángel Pelado. Sí, bueno, un estandarte ya mítico e histórico para la cofradía, que, bueno, pues, tiene su particularidad también, pues, no solo por lo que representa, sino, más que nada, por su técnica. Luego, pues, detrás de esto hay una bonita historia, bueno, bonita en cuanto al sentido que Cayuela quiso darle, ¿no? Pero, sobre todo, es porque, prácticamente, es una escuela de bordado lo que veis ahí. Es decir, es, junto con el reflejo, donde mejor se puede estudiar la técnica de Cayuela. Y, bueno, pues, la particularidad que tiene es que, según cuenta, cuando Cayuela estaba realizando, la mujer que estaba encargada de bordar el tema, pues, fallece la hija, que, precisamente, Cayuela toma el retrato de la hija para hacer el ángel y manda a las bordadoras, pues, que lo velen en señal de respeto y en señal de luto. Y, desde entonces, pues, se quedó con el ángel Pelado. ¿Cuántas habéis sido en este taller? ¿Cuántas habéis dedicado vuestro tiempo para todo esto? Hemos sido 14 bordadoras. Hemos estado, desde septiembre, trabajando en doble turno para que salgan los trabajos. Ya me ves que todavía estoy trabajando porque no se ha terminado, pero, gracias a Dios, ha salido todo muy bien. Porque, entonces, ¿cuántas horas o cuánto tiempo habéis estado? Pues, mira, hemos hecho turnos de siete, compartido con las demás compañeras, con otro mismo turno de siete. Total, 14 horas diarias. ¿Cómo os sentís vosotras cuando os veis ahí presentes todos los estrenos que vosotras mismas habéis hecho al final con vuestra mano? Pues, mira, nos sentimos muy orgullosas. Nos sentimos orgullosas de ver a los directores artísticos contentos también. Es una satisfacción que la compartimos con todo el que ha trabajado, el que ha dirigido y, luego, cuando lo vemos en carrera, emoción. ¿Cómo es esa organización y todo el proceso? Pues, mira, nosotros nos organizamos siempre porque el director artístico nos dice cómo tenemos que actuar, con lo que tenemos que hacer. Luego tenemos también un jefe de taller que es buenísimo y que también nos aconseja, también nos guía, pero, sobre todo, con el director artístico, en el trabajo es el que manda. Estos bordados forman parte de esta Semana Santa tan especial, junto con la puesta en escena, originalidad y, sobre todo, el trabajo de todas las cofradías para hacer que cada año salga mucho mejor. Pues, espectacular esos bordados que, evidentemente, han ido evolucionando con el paso de los años, pero, espectacular también es, pues, oye, todo lo que hacen las cofradías para que la Semana Santa de Lorca sea especial y sea única. Ahora vamos a hablar con la Cofradía del Resucitado. Irene, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Me llama mucho la atención porque he visto que vuestros inicios como hermandad pasionaria se remontan al siglo XVII. Así es, sí, sí, se fundó en 1601 y lo que la hace la cofradía más antigua de Lorca. Me parece un dato súper curioso. Vosotros, la procesión del Resucitado pone el broche final a la Semana Santa. ¿Cómo van esos preparativos? Pues, estamos ya contando los días porque es que esto está ya aquí, está ya aquí encima y es cierto que nosotros procesionamos el domingo, pero esto es el sábado de gloria, también tenemos acto. Tenemos, por ejemplo, la quema del juda y luego tenemos la protección por el barrio de Santa María de la Virgen de la Encarnación. Y esto ya así toda esta semana, un poco, muchos nervios con todo lo preparativo. Claro que sí. ¿Cómo lo estáis viviendo? Porque yo creo que todos coincidimos en que esta Semana Santa está siendo especial. Sí, sí, sí que está siendo especial. Además, hay muchísima afluencia de gente y como dicen, ¿no? En plan, muy, muy especial. Además, nosotros hemos inaugurado la sede de la Archicofradía, por lo tanto, un año, sí que es verdad, es muy, muy especial. ¿Dónde la tenéis? La tenemos en Calle Zapatería, junto a Ceclor, ahí estamos. Vale, inauguráis sede, pero también tenéis más novedades, ¿no? Sí, tenemos más novedades, porque a la vez que inauguramos la sede, tenemos una exposición de arte sagro. ¡Qué guay! Sí, que está hasta finales de mayo, de martes a sábado, de once a una y media. Vale, lo podemos ver cuando queramos, ¿no? Sí, sí. Podemos pasarnos entre semana. Sí, 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 por eso te comento, de martes a sábado, de once a una y media, ahí está la exposición, que animo a todo el mundo a que vaya, porque de verdad que es muy, muy bonita. Claro que sí. También me comentabais que se está confeccionando la bandera. Sí, está la bandera del resucitado, la estamos renovando, estamos haciendo una nueva y está en los talleres del Paso Azul. Así que estamos, la verdad, expectantes también, como, vamos recibiendo fotos, eso es una maravilla. Y estamos ya deseando ver, a ver cómo, sí, sí. Claro. ¿Cuánto tiempo llevan confeccionándola? Pues llevan ya varios años, pero por el tema de la pandemia, eso hubo ahí una pausa bastante grande. O sea, llevamos ya varios años, o sea, que esperamos que entre este año ya, como mucho el que viene, esté ya lista y podamos todos disfrutarla. Claro que sí. Y imagino que vosotros, claro, lo vivís con ganas. ¿Cuántas personas conformáis la cofradía? Pues la verdad, cifras exactas no te sé decir, porque va variando un poco, sí que es cierto que tenemos nuestros archivos fuera de fijo, pero también vamos recibiendo nuevo y va un poco cambiando. La verdad que somos una cofradía pequeña, muy pequeña, obviamente en comparación a otras, ¿no? Pero de momento todo sigue adelante y sí, sí, contamos con muchas personas. Claro que sí. ¿Cómo se vive? Porque lo decíamos al principio, es la procesión que pone el broche final a la Semana Santa, sale prácticamente todo el mundo a las calles, no solo los orquinos, sino también visitantes y es una procesión muy emotiva. Muy emotiva, así que me lo estás diciendo y lo estoy sintiendo. Sí que es verdad, porque es que ese encuentro en la Plaza de España, yo de verdad que me emociono, es increíble. Y efectivamente no es solo el broche, es el broche de oro, ¿no? A la Semana Santa y acompañado por todo, representación de todas las cofradías. Por lo tanto, sí, sí que es muy, muy emocionante, ¿verdad que me lo estás diciendo? Sí, claro que sí. ¿Qué crees que es lo más complicado? Porque al final es una procesión efectivamente muy esperada, son muchas horas de ensayo, muchas horas de trabajo. Pues yo creo que lo más complejo es, pues a veces, aunar a todo el mundo, que todos vayamos a una, el tema de los ensayos, coordinarnos con unos con otros, porque al final la gente que también saca nuestros tronos, también forma parte del resto de cofradías. Por lo tanto, el tema ese de organización y tal, sí que puede ser algo que pueda llevar a ciertas complicaciones, pero nada que no podamos llevar. Claro, que al final es lo que decimos, vosotros estáis ensayando horas y horas. A mí me encanta cuando a lo mejor, yo qué sé, una noche de enero estoy pasando, no sé, por la calle y escucho esos tambores. Es que es verdad que se nos ponen los pelos de punta. Y comentaba también, porque a lo largo de esos días han ido viviendo los presidentes del resto de cofradías, cómo lo vive la gente de fuera. Porque comentaba una anécdota, digo, mira, yo he llegado a ver a gente, en concreto una pareja británica, que estaba llorando. No me lo creo. Te lo juro, estaba llorando mientras que veía la procesión y digo, a lo mejor no entienden nada, pero fíjate cómo se transmite esa pasión y esa devoción. Sí, sí, o sea, es que es un escenario, es lo que siempre se ha dicho, que al final Lorca es un escenario increíble, acompañado por las bandas de música, que eso es que es una experiencia de sensaciones. Es brutal, es verdad, que me pongo... Claro que sí. Es muy emocionante. Sí, totalmente. Te preguntaba esta mañana, digo, oye, digo, ¿alguna curiosidad que nos puedas contar? Pues sí, sí que emocionada. Y tú me decías, tengo varias. Sí que tengo varias y todas un poco relacionadas con la imagen del resucitado, ¿no? Porque al final se le conoce popularmente por el palero y hay muchas teorías, hay gente, pues hay de todo, ¿no? Pero realmente el motivo por el que se le llama el palero fue porque su sede, la sede anterior de la cofradía, estaba en Santa María y la zona estaba llena de palas o chumberas. Entonces pasaba por ahí, entonces era porque la zona... Sí, sí, había ahí... Sí, sí. ¿Qué me dices? Y luego me llamaba mucho la atención y dices, bueno, luego te voy a contar también cómo se salvó la imagen. Sí. No, no, es muy, no sé, muy anecdótico, es muy particular y era porque, bueno, fue durante durante la guerra civil, ¿no? Estaba en la iglesia de Santa María. Sí. Y, bueno, resulta que la pose que tiene el resucitado, pues con el puño hacia arriba, ¿no? Entonces quisieron salvarlo porque decían, es republicano, tenemos que salvarlo. ¿Qué me dices? Y entonces se trasladó al ayuntamiento y ahí fue donde pasó los tres años de la duración de la guerra civil. Y entonces, claro, eso la presidenta dijo, oye, tenemos que salvarlo. Tenemos que nombrar al resucitado alcalde honorario de Lorca. Y, claro, en ese momento, cuando la presidenta planteó eso, estaba Miguel Navarro, alcalde de Lorca. Y Miguel le dijo, pero bueno, necesito un argumento, ¿no? En plan, ¿por qué? Y me hace mucha gracia. Y el motivo, lo que le dijo la presidenta fue, no hay alcalde que haya pasado tanto tiempo dentro de un ayuntamiento, tres años seguidos sin salir. Y Miguel le dijo, adelante. Lo propusieron en el pleno y aprobación. Sí, sí. Fíjate. Y desde entonces fue en el 2000. Alcalde honorario de Lorca. Por eso lleva el bastón. Fíjate, no, no, qué curioso, qué curioso. Pues todas estas cosas son las que a mí me gusta que nos contéis porque digo, macho, todos sabemos lo que es la Semana Santa, todos sabemos los actos que hay desde que empieza hasta que termina. Pero oye, estos datos tan curiosos de las cofradías, luego, es lo más llamativo porque dices, vale, en realidad todo el mundo tenemos acceso a ello porque te puedes pasar por la sede, ¿no? Oye, preguntar, oye, me interesa esto. Pues vosotros se lo contáis con mucho gusto. Pero claro, no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo sabe. Irene, te voy a proponer un juego, que le he estado proponiendo a todos los presidentes. Quiero que me definas la Semana Santa de Lorca con una única palabra. Pero, a ver, tú lo tienes un poco más complicado porque vienes al final. Entonces ya hay palabras que no se pueden coger. Por ejemplo, no se puede decir espectacularidad, esa la dije yo, pasión, que lo dijo Ramón, del paso blanco, bordados, José María, y luego del paso morado y del paso negro dijeron serenidad y, ¿cómo dijo? Solemnidad. Vale. Vale, entonces tú tienes que definirla de otra manera que no lleve esas palabras. Muy, muy complejo. Ni esplendorosa. Ni esplendorosa, vale. Uf, ¿qué te puedo decir? Es que es complicadillo, ¿eh? Es que es complicado, ¿eh? Porque es que han tocado cada uno... Sí. Es que me lo habéis puesto difícil. Pues yo voy a hacer alusión a nuestra procesión. Vale. Porque para mí es la procesión de la luz. O sea que para mí la Semana Santa es luz en mucho sentido, el amplio sentido de la palabra. Porque, bueno, nosotros culminamos con nuestra procesión, la Plaza de España... Es que el sol que hace esas mañanas es fusión de color, sonido espectacular. Para mí es luz. Luz. Vale, pues la añado. Luego, al final, en un ratito diré cuál es la definición de la Semana Santa de Lorca según los presidentes de las cofradías. ¿Te parece? Es genial. Bueno, me ha encantado hablar contigo. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Y, oye, ese domingo de resurrección no nos lo vamos a perder. No nos lo vas a perder. Eso espero, eso espero. Muchas gracias. A ti y a vosotros. Señores, continuamos hablando de Semana Santa, pero me gustaría que recordaran cómo fue esa procesión del Viernes de Dolores. Como dato, se vendieron las 9.500 sillas que hay de capacidad en todos esos palcos, pero es que también vimos decenas de personas que se reunían en los balcones para no perderse detalle de esa procesión del Viernes de Dolores. Si les parece, vamos a ver un pequeño resumen. Música 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 La del domingo de Ramos no fue menos un día en el que presidió la cura y que, por supuesto, salió el pueblo hebreo y los egipcios. También hubo un lleno total, de hecho, las entradas llevaban vendidas desde hace bastante tiempo. También me gustaría contarles que todo transcurrió con normalidad gracias a ese dispositivo de seguridad del que forman parte más de 500 efectivos. Estamos hablando de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y, por supuesto, emergencias. Vamos a ver cómo transcurrió esa procesión del domingo de Ramos. Música 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 Pues ahí tenían ese pequeño resumen de las procesiones del Viernes de Dolores y del Domingo de Ramos. Se nos ponen los pelos de punta de recordarlas. Señores, continuamos hablando y les cuento que este Martes Santo tiene lugar, por supuesto, el encuentro del Paso Encarnado. ¿Dónde tiene lugar? Pues lo saben ustedes, en la Plaza de la Estrella, en el barrio de San Cristóbal. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos deseando disfrutar de él, pero ¿cómo van esos preparativos? Imagino que ya ultimando. Pues claro, no, estamos ya, está todo ya preparado. Ya están las imágenes preparadas para salir, los tronos con sus flores, los costaleros y costaleras preparadas, las bandas a punto. Está todo ya pues para empezar. Todo listo. ¿Cuántas horas de trabajo hay detrás? Pues muchas, pues todo, es todo el año, se piensa que salen las bandas, las bandas ensayas todo el año, los costaleros y costaleras ensayan por los últimos tres meses, desde Navidad hacia Semana Santa, pero bueno, todo el año son preparativos. Claro que sí. ¿Cuántas personas conforman la cofradía? Estamos cerca de 600 personas, 300 cofrades. Claro, imagino que evidentemente pues las horas de ensayo tienen que ser muchas, hay mucha gente detrás, no es algo que se haga en un mes. No se hace, efectivamente, no se hace un mes, preparamos el encuentro, pero hablamos de la procesión del silencio, bueno, hay más actos. Entonces, claro, la procesión del silencio es una procesión en que hay casi 600, 700 personas saliendo en procesión y eso pues no se improvisa de un día para otro ni en una semana. Claro que sí. Efectivamente, lo decías, tenéis más actos, ¿no? Sí, nosotros, nuestro principal es la procesión del silencio, la procesión del silencio, el Jueves Santo por la noche, a las 12 de la noche, bueno, empieza sobre las 11 y media y a las 12 sale nuestro titular el Santísimo Cristo de la Sangre. Esa es, digamos, nuestra razón de ser, nuestra procesión del silencio. Después, bueno, tenemos martes el encuentro, el miércoles la serenata de la Virgen de la Soledad, el viernes participamos también en la procesión de Viernes Santo en la carrera y bueno, participamos, tenemos en todas las procesiones a lo largo de toda la Semana Santa y más actos que se van haciendo a lo largo del año. Claro que sí. Alberto, todas son espectaculares, hay que decirlo, pero es que la procesión del silencio, yo creo que a todos nos impacta cada vez que la vemos. Sí, es un pez, digamos, un contrapunto quizá a los desfiles bíblicos, ¿no? A la carrera, en la carrera todo el mundo que estamos viendo, pues bueno, es el garabía, es emoción, pero son voces vivas, la procesión del silencio es la misma palabra, es silencio, es todo lo contrario y todos somos lorquinos y estamos allí y esa emoción contenida, que es lo que no tenemos de decir, esos vivas, esas alegrías, pues todo eso está ahí, entonces pues esa emoción se nota cuando uno sale en procesión. Y luego es verdad que son momentos que te sobrecogen porque ves todo a oscuras, ese silencio, es verdad que... Es cierto, es un contrapunto, estamos acostumbrados a otra cosa y ahí es el contrapunto, solo se escuchan las bandas y las aetas cuando salen algunas años. Totalmente. ¿Tenéis novedades para este año? Vamos a ver, novedades siempre hay, lo que pasa es que nosotros, pues bueno, somos un paso humilde, entonces pues no podemos tener grandes estrenos todos los años. El año pasado tuvimos un estreno que nos llevó tres años, el estandarte guión que le llamamos, el estandarte de la expiación y este año, pues bueno, se va alguna túnica para completar el grupo de ese estandarte, sale alguna túnica también de mayordomo, pero no tenemos grandes estrenos, estamos preparando ya, hemos empezado uno para si todo va bien, el año que viene podremos estrenar, pero bueno, eso ya hablaríamos el año que viene. Claro que sí, nosotros siempre preguntamos con facilidad, ¿hay novedades? Sí, sí, siempre hay alguna, pero no siempre se pueden presentar grandes proyectos. Claro que sí, es que es lo que decíamos, o sea, se requiere de muchas horas preparar una Semana Santa tan espectacular como la que tenemos. Son muchas horas y dinero también, vamos a ser materialistas, hace falta a la hora de preparar ciertos proyectos, entonces pues nosotros tenemos un poco, lo vamos dosificando, sí es cierto lo que ha dicho, hombre, todos los años algo se estrena. Claro que sí. Pero proyectos así importantes, pues bueno, cada X. Claro. ¿Cómo estáis viviendo este inicio de Semana Santa? Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión y además, como está yendo todo, la verdad es que está yendo todo de maravilla, la respuesta de la gente está siendo, vamos, extraordinaria y bueno, y esperamos que, era lo que teníamos un poco también en mente y un poco previsto, ya después de haber visto la Semana Santa del año pasado, que después de dos años pudimos salir, pero todavía salimos con algunas dudas, con ciertas restricciones y este año ya que se ha, vamos, digamos que se ha normalizado todo, las expectativas eran muy altas y la verdad es que se están cumpliendo. Sí, sí, y aparte el tiempo nos está respetando, así que mejor que mejor. El tiempo, efectivamente, el tiempo está respetando, hemos tenido ahí unos días de un poquito de calor, quizá además, sobre todo para la gente que sale de día y con sus túnicas y tal, pero ahora mismo la verdad es que la temperatura es súper agradable, mañana y por la noche también, y además la previsión es que continúe así hasta final de semana. Claro que sí, que eso siempre nos preocupa, cuando llega Semana Santa estamos todos mirando al cielo diciendo por favor. Efectivamente, el no tener que mirar al cielo, la verdad es que se agradece. Sí, no sé qué opinas porque a lo largo de estos días, han estado viniendo el resto de presidentes del resto de cofradías, la Semana Santa de Lorca siempre impresiona con algo nuevo porque es que todos los años, en cuanto salen las entradas, se agotan, la gente se levanta a las 5 de la mañana para comprar esas entradas cuando las sacan online también, o sea, nunca nos cansamos. Es así, además yo creo que esa es la gran diferencia, siempre decimos que tenemos la mejor Semana Santa del mundo y así lo pensamos, pero yo creo que la diferencia, aparte lógicamente del hecho diferenciar de los desfiles bívirgo-pasionales, es la participación absolutamente de todo el pueblo en nuestra Semana Santa, o sea, se vive la Semana Santa desde, bueno, todo el año, pero sobre todo un mes antes ya empieza a vivirse en los notas en la calle, pero es todo el mundo el que participa en la Semana Santa, hay otras Semanas Santas muy bonitas y espectaculares, pero la gente no las vive como se vive aquí en la calle, pues eso, todos los días. Claro que sí, y Alberto, para terminar me gustaría, porque es un juego que estamos haciendo con todos los presidentes, que me definieras la Semana Santa de Lorca con una palabra para después reunirlas todas y ver cómo es la Semana Santa según los presidentes, pero no es tan fácil, porque me ibas a responder rápido. No, 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 te iba a preguntar, ¿una sola? Una sola, una sola, por eso es complicado, pero es que a ti incluso se te complica más, porque al ser el último, pues hay ciertas palabras que no puedes decir. Las palabras son espectacularidad, pasión, bordado, serenidad, luz y... ¿cómo era la otra, Noé? Impresionante, me parece. Luz, la última impresionante. Tú ya puedes elegir. Inefable. Vale, inefable. Significa que no se puede explicar con palabras. Muy bien, muy bien. Oye, pues no encuentro mejor palabra para que sea la última y ponerle el broche final. Muy bien, muy bien. Pues luego en el próximo programa haremos esa recopilación y le diremos a nuestros telespectadores, como en la Semana Santa, según los presidentes de Los Pasos. Muy bien. Alberto, muchas gracias por estar hoy con nosotros, me ha encantado hablar contigo y, por supuesto, gracias por hacer que esta Semana Santa sea tan especial. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, si me permites, invitar a todo Lorca que nos acompañe al Paso Encarnado, que cruce el puente, que sois siempre bien recibidos y nos acompañen todos los actos que tenemos de aquí hasta el domingo de la resurrección. Claro que sí, muchas gracias. A ti. Y fíjense, este lunes santo, como saben que tenemos actos todos los días, este lunes santo pudimos disfrutar del Vía Crucis Viviente del Paso Morado. Participaron más de 50 actores, ahí lo están viendo y, además, suele reunir a unas 5.000 personas. Unas imágenes que nos impresionan, desde luego, y que, por supuesto, consiguió el lleno total, a pesar de que las temperaturas, bueno, eran un poquito más bajitas que lo que estamos viendo estos días. Jesús de Nazaret, ¿eres tú quien proclamas ser rey de los judíos? Tú lo teníamos todos, muchos, grandes deseos de conocerte, yo también. Pero si tienes fama de santo y piedoso, se me ocurre algo. Si nos diviertes, es más, seremos tus seguidores y propagandistas. ¿Tú sabes hacer alguno de esos prodigios? No sé, si quieres mando a traer un pan y lo multiplicas, o quizá puedas ablacar las tormentas, o leer las conciencias, o algo más, algún leproso. O descubrir a los traidores. Bueno, pues, horas y horas de ensayo que se resumen en éxito. Señores, nos vamos unos minutitos a publicidad y regresamos, como siempre, con mucho más. Hasta ahora. Solo si es contigo. Solo si es contigo.